Música Ay, jale me la arpa maestro, fuere me duro la fuerza, para hacer un recorrido, con mi garganta viajera, y recorre la llenura de Colombia y Venezuela, ya que mi verso es tan criollo, como la bestia cerrera, lleva sabor de matrato, llanero en talanquera, córrele valga y al oso, a mi ya no es primavera, primero recorreré por tierras, casanareñas, para saludar en mi verso, a un gran amigo y colega, como lo es Domingo Riaño, nacido allá de esa tierra, criollo buen compositor, de la música llanera, y así creo que voy llegando a mi tierra linda y bella, donde nació y se crió, el copero blando bella, cantante, compositor, desclamador de poemas, paisano y alfonso niño, hombre que la voz es buena, y tiene el pueblo en Madrid, donde la gente es muy buena, pero no he visto cantando, otro pollo en mi gallera, y si acaso dale alguno tendrá que salir en carrera. Escucha este jorosco, allá en Jogamogo, Luis Alvarado, y en Yopal, Donaldo Torrado, y gracias, por impulsar nuestro lindo portor llanero. Sigo cantando de abajo al pie de una arpa llanera, que la trama a mis paisanos, recio herpista de esta tierra, y al pie de una arpa cantando yo me tramo con cualquiera, porque no he visto rival, cantando una periquera, guacharaca mano a mano, también quiero impaltanera, ya que para todo esto, tengo la memoria buena, y a ellos te me ven callao, pero soy como una fiera, tengo las uñas piruas, igualito a la pantera, que si las llego a apretar, la sangre sale en chorrera, y soy el tigre surioso, que se pase en la pradera, soy el toro cibarrón que pite en cibarronera.